Bueno amigos del canal Pablo Marti Crens, hoy estamos mostrando una nueva estación, una estación que perteneció al ramal ferroviario Bahía Blanca, Carmen de Patagones, clausurada en 2011, un ramal que tenía inicio en Bahía Blanca y terminaba en Carmen de Patagones, que está en el sentido donde estoy enfocando el nomenclador, a 200 kilómetros adelante. Tiene una longitud de 282 kilómetros, 16 estaciones del Estado Nacional y el ancho de vía, trocha ancha, 1 metro 67.6. Vamos a mostrarles desde el nomenclador, hoy ha llovido, está sin funcionamiento desde marzo de 2011, hoy por hoy no tiene uso, no tiene operación, tiene dos andenes, ahí vemos cargas, en el sentido que estoy caminando, la próxima estación es Hilario Ascazubi, y en aquel sentido Teniente Origone. Estas son las vías que en algún momento transitaban en larga distancia, en las rayanes, para llegar nada más ni nada menos que a San Carlos de Bariloche. La estación está muy bien cuidada, está linda, está prolija, ahí tienen talleres, hay un vagón, un coche con el esquema de Ferrobaires, y acá está la estación, es una estación que se encuentra en el área rural del partido de Villarino, en la localidad de Mayor Buratovich, que lleva el nombre, en honor al ingeniero argentino-croata, Mayor Santiago Buratovich. Miren que linda estación, como se conserva, dicen que tiene renovación en proceso, si bien ha sido clausurada en el año 2011. Esta estación se inauguró el 1 de noviembre de 1913, con el nombre Tres Chañares. Tenemos la lluvia, vamos a ir al otro nomenclador, las vías sin uso. Sabemos que de Viedma, San Carlos de Bariloche, lo maneja Tren Patagónico, que hace unos años llegó, inclusive, a Carmen de Patagones, el último punto de esta línea ferroviaria en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, aparentemente, se hizo un viaje y después nunca más volvió a pasar nada. Muy amplia la estación, como les decía, en un área rural. Cabe agregar que en septiembre, septiembre de 2013, Trenes Argentinos Operaciones realizó un viaje de prueba desde Constitución a San Carlos de Bariloche, pero al comprobarse el estado de estas vías, dijeron que no era seguro para restablecer el servicio. Ojalá en algún futuro se logre. Mucha gente sueña con ese servicio nuevamente. Que hoy, por suerte, lo tenemos vigente dentro de la provincia de Río Negro, como les decía hoy, desde Viedma a San Carlos de Bariloche por la operadora Tren Patagónico. Les voy a mostrar un poquito más de cerca y ya vamos redondeando el video. La campana, el color celeste y blanco. muy linda estación. Bueno amigos, desde nuestro canal le hemos mostrado una estación nueva de nuestros queridos ferrocarriles que como todos sabemos no atravesaron los mejores momentos. Recuerden siempre estar atentos al canal Pablo Martí Crens y al canal de Tomás Grillo a la página de Facebook Locos por los Trenes. Gracias. 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 Gracias.